No quiero olvidarte No quiero olvidarte No quiero olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar la noche y apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Llora y llora y llora el mar Mientras siente cruzar a sus hijos Tan profundo es su llorar que su llanto en mi canta Ahora he grito Poderte agarrar de la mano Que pueda seguir tu camino Que sienta que estás salvo Siento tu dolor como el mío Yo creo en la ley de los mares Donde nadie es ilegal Mientras que la ley de los hombres Si aún no creo que el mar Te pera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!